¿Estás buscando el amor pero te sientes frustrado porque las cosas no avanzan lo suficientemente rápido? Si eres de Tauro, lamentamos decirte que esta tendencia lenta y cuidadosa a la hora de actuar son las características más importantes de tu personalidad. Los Taurinos son prácticos y sensatos, lo que significa que no se lanzan al agua sin antes estar completamente seguros de que es seguro. No le gusta tomar decisiones precipitadas y preferiría tomar su tiempo para analizar todas las opciones antes de comprometerse. Pero no te preocupes, estas cautelas se compensan con su naturaleza tierna, suave y protectora. Son extremadamente sensibles a los pequeños detalles como el perfume exótico que usa o la suavidad de su cabello. Si sales a bailar juntos, déjalo ser el centro de atracción. Disfrutará de la oportunidad de lucirse. Cuando se trata de la comida, a Tauro le encanta lo casero, especialmente los platos de cuchara. Si quieres preparar una cena romántica, te recomendamos llamar a tu abuela para que te dé esa receta que hará que se chupe los dedos. Nada mejor que una buena comida casera para conquistar el corazón de un Taurino. Pero lo mejor de todo es la lealtad que ofrecen. Una vez que te has ganado el corazón de un Tauro, tendrás a tu lado a alguien dedicado y fiel. Puedes confiar en que estarán contigo en las buenas y en las malas, siempre dispuestos a apoyarte y a cuidarte. Así que si estás interesado en conquistar a un Taurino, recuerda tener paciencia y darle su espacio para que puedan analizar y tomar decisiones. Demuestra tu sensualidad y delicadeza en los detalles. Y no olvides que el camino hacia tu corazón puede estar pavimentado con deliciosas comidas caseras. Además, una vez que te gane su lealtad, tendrás a tu lado a alguien que estará siempre ahí para ti. No te desanimes. El amor puede llegar a tu vida. Solo asegúrate de entender y apreciar las maravillosas particularidades de un Tauro en el amor. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. 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 Gracias.